Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos otro día a mi canal, mi nombre es Mallory, bienvenidos. Hoy les quiero traer un video de tres peinados súper fáciles que tú te puedes hacer entre semana para el diario. Entonces, si quieres saber cómo se hacen estos peinados, sigue mirando. Los productos que vamos a usar es un aceite, cualquier aceitico que tú tengas. Yo tengo este de Kerastase, que huele delicioso, a mí me encanta. Después vamos a usar un spray cualquiera, yo tengo este de Shein, un cepillito, pincitas, una moña y unos cauchitos. Entonces yo primero cojo este aceite y le doy como un pan, así chiquitico para que no se nos quede el cabello tan grasoso. Me lo hago así en las manos y después empiezo de puntas hacia arriba, para que las puntas se puedan hidratar y se vean bien saludables. Y huele delicioso. Yo me acuerdo que yo usaba este aceite cuando mi esposo y éramos novios y siempre que yo lo usaba, mi esposo me olía el cabello y decía, ay mi amor, huele delicioso. Y era este aceite, me encanta. Y hubo un momento que yo lo estaba buscando y buscando y no lo podía encontrar hasta que un día fui a Colombia para comprarlo otra vez. Y un día fui a Colombia y un peluquero lo tenía y me lo apliqué en el cabello. Y yo, ay, ¿dónde lo compraste? Qué delicia. Yo pensé que ya lo habían descontinuado porque hace rato que yo lo quería comprar y no lo había encontrado. Y él me dijo, ay, si quieres te lo vendo. Y bueno, me lo vendió. Y ya lo tengo por acá. O sea, yo lo uso solo como los fines de semana o en ocasiones especiales cuando salgo a mi esposo porque la verdad huele delicioso. Y lo tengo por acá y hace como, ¿cuánto? Hace como un año lo compré. Entonces, mira, dura mucho. Es muy bueno. Deja el cabello súper seducito, brillante y oliendo delicioso. Bueno, el primer peinado que vamos a hacer es súper fácil. Yo me lavé el cabello esta mañana, me lo alicé, me hice un poquito de ondas en las puntas para darle como un movimiento al cabello para que sea más bonito. Entonces, está seducito y va a ser fácil de manejar. Entonces, bueno, el primer peinado que vamos a hacer, vamos a usar este cauchito chiquito y vamos a hacer uno que, un peinado súper fácil, que es la mitad del cabello hacia arriba. El trick que yo hago es cuando lo tengo así todo para abajo, me paso todo el cabello así por la mitad. Entonces, tú te coges con esta mano una y te haces así, te tiras el cabello para atrás. O sea, básicamente es como las dos entraditas que te quedan acá al cabello naturalmente. Coges la mano y te haces así y por donde pasas, te coges un pedacito así. Este cauchito y me lo voy a poner aquí en este cabello. Y después de hacer esto, yo lo jalo, lo jalo. Y le vas dando la forma que quieras, entonces yo lo jalo de acá también para que quede así como levantadito de acá. Y lo voy haciendo así. Y entonces así queda. La idea de estos peinados es que no quede perfectamente como limpiecito, que quede perfecto, no, sino que quede como más natural, más sueltico. Entonces no te estreses tanto de que, ay, me quedó esta furbita acá o este pelito acá. No. Así se ven como más effortless y más tearless. Este es el primer peinado que es súper fácil para ir a la universidad o al colegio. El siguiente peinado que voy a hacer es uno que a mí me encanta cuando tengo el cabello así como alborotado, que no se me quiera acomodar mucho, que está como rebelde en esos días. Me echo también como dos o tres de aceite de argán o este aceite que ya les mostré de qué era estas. Me paso todo el cabello para atrás. Y entonces no solamente me cojo este pedacito de adelante, sino que me cojo todo el cabello. O sea, todo el cabello de aquí al frente. Este peinado me encanta porque es como hacerle un lift a la cara. Los ojos se te ven como así, así como más hacia arriba, súper bonito. O sea, a mí me encanta. Y yo como tengo tanto cabello, entonces me quita como un poquito de peso. A mí me gusta dejarme un poquito de este cabello acá para que se me tape un poco como una puntica de la oreja. Entonces no desde tan atrás de la oreja, sino como desde acá un poquitico y dejas que se te caiga acá. Para que se te tape un poquito de la oreja. Con este aceite que es spray, entonces yo me aplico. Este peinado es súper fácil, muy bonito. Se puede usar para unas ocasiones elegantes o también para unas ocasiones casuales, para ir a la universidad, colegio o trabajo. Y ahora último, se ha vuelto muy famoso este peinado porque Kim Kardashian salió como en un red carpet, yo creo. O en una fiesta, la verdad yo no sé, pero salió con un peinado así, súper bonito. Entonces se ha vuelto como muy famoso en estos días. A mí me encanta estos pelitos que se me paran acá súper rebeldes porque a mí se me cae mucho el cabello y me sale también mucho nuevo. Entonces se me hace como mucho spreeze. Pero bueno, con el spray ya se tapa. Entonces este queda así, este me encanta y se me ve como, no sé, bonito. Le hace ver la cara a uno como más larga, le hace ver a uno más estilizado, más alto. Que eso es lo que todas nosotras queremos, ¿cierto? Entonces este peinado me encanta como queda. Hay dos formas de usar este peinado. Se puede usar así y ya, yo más que todo lo uso así, pero hay otra forma que también me gusta mucho, que yo cojo y me hago como un nudito. Entonces me levanto el cabello así y lo que hago, voy a agachar un poquito para que me vean bien. Me levanto el cabello así y cojo con una brochita y me dejo caer el cabello. Esto va a hacer que le dé más textura al cabello y sea más fácil hacerle el nudito. Y después esos pelitos de atrás yo me los voy escondiendo con unas pinzitas así. Y este es el siguiente peinado que es como con un nudito acá arriba. Este me encanta. Cuando yo estaba en Roma hace un año con una amiga y mi hermana, estábamos caminando por allá en las calles y un día un señor que estaba como haciendo unas artes con papel, nos dijo ay, nos paró y me dijo a mí me encanta esa particularidad del peinado que tienes. Te voy a hacer como un recorte, ¿cómo se dice? Como un recorte de tu figura porque el peinado era súper como apto para eso. Entonces me la hizo. Espérenme un momentico, ya se las muestro. Entonces, este era el peinado, este fue la, no sé cómo se dice, la caricatura o el arte que el señor hizo. Yo tenía este mismo peinado y si ven que tenía como unos flequitos por acá que eso lo hace ver como más cool, más chévere. Este peinado yo ya lo tenía por ahí ya cuatro horas porque ya eran como las doce o dos de la tarde. Y sí, entonces es un peinado muy particular, muy chévere, muy relajado y muy fácil de hacer. Entonces sí, está por la historia de eso. Y el siguiente peinado que también es súper bonito para llevarlo como elegante también, es este. como un bun o un bollito con todo el cabello hacia arriba. Te llevas todo el cabello hacia adelante. Mira esto. Yo no lo llamé por acá. Que sea como mi hijo, que yo no lo llamé. Ok. Y así queda primero la moñita, estos pelitos por acá. A mí me gusta como sacármelos. Así. Y entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con el half, half, half. Con la mitad del cabello arriba y la mitad del cabello abajo. Entonces vamos a cogerlo así y hacemos como un nudito igual. Ponemos la mano, esta mano de acá, como en la mitad para que nos dé como el huequito para meter el cabello por debajo. Y la puntica. Y esta puntica que está acá la metemos por acá. Aquí se encuentra esta mano con este cabello. Y la sacamos. Lo sacamos por ahí y después damos vueltas. Damos la vuelta que no quede como tan mi o tan limpia. Sino que la gracia es que quede como un poquito loquita. Pero este pelo sí, sí. Como que no me gusta esta locura de este cabello acá. Bueno. La moñita la vamos a asegurar con estas piecitas. Y ustedes sabían que las pinzas no se ponen por este lado lisito, sino por el lado que está como crespito. O sea, se mete por el lado que está crespito. Así para que se asegure más el cabello. No por la parte lisa. Yo siempre me lo ponía por la parte lisa. Después me di cuenta que así se sujetaba más el cabello en más horas. Y como mi cabello es tan pesado, entonces me sirve súper chévere este trip. Y este peinado es súper, no sé, súper lindo. Se ve súper elegante. A mí me gustó mucho. Bueno, estos fueron los tres peinados que les traje para hoy. Fueron súper sencillos y muy bonitos. Espero que les haya gustado muchísimo. No te olvides de suscribirte a este canal con el botoncito rojo de abajo. Creo que está en la parte izquierda. Y también dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que yo pongo un video nuevo. Muchas gracias por estar aquí. También les quería decir, si vieron mi video pasado con mi hermana, estuvo súper chévere. A mí me encantó. Fue mi primer video que hice como con otra persona y que fue chistoso. No reímos demasiado. Yo me reí muchísimo en el proceso. Me reí mucho cuando lo estaba editando y también, o sea, no puedo parar de verlo. Es muy chistoso. Entonces eso me hizo dar ganas de seguir haciendo videos así como de retos, más chistoso para reírnos y también para hacerlos a ustedes reír y pasar un tiempo chévere y bonito. Entonces díganme abajo en los comentarios qué otros videos quisieras ver así como de, no sé, de retos, de pasar un tiempo bueno y chévere acá. Bueno, entonces muchas gracias por ver este video. Espero que te haya gustado. Dale like y chao.